No más guerra en Narauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación Acunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Que de monte y sábana se escucha esta canción, que el Dios de las alturas te dio la bendición Facundo la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Pueblo que te aclama, grita todo pulmón, mil datos por Facundo de todo corazón Facundo la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón No más guerra en Narauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación Facundo la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Facundo la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Y la comunidad viene denunciando en la personería municipal de Arauca La mala prestación del servicio en el hospital San Vicente de Arauca También denuncian a los vigilantes de seguridad por ser personas inhumanas a la hora de la llegada de los pacientes A la personería del municipio de Arauca diariamente llegan quejas por la comunidad de la mala prestación del servicio En el hospital San Vicente de Arauca y también en alguna CPS de la capital araucana Carlos, pues constantemente se reciben llamadas telefónicas Viene la comunidad aquí a la entidad con las quejas en el tema de la atención en la salud Como para nadie es un desconocimiento, pues el hospital San Vicente atraviesa por una crisis muy fuerte en cuanto al tema de la prestación del servicio Las quejas también se reciben por parte de algunos funcionarios del hospital San Vicente Especialmente el área de urgencias, de hospitalización Pues son como las quejas más frecuentes que recibimos diariamente mediante llamadas telefónicas Asistencia aquí directamente a la entidad Noticias La Lupa Araucana indagó a la personera Xiomara Sánchez Sobre la sesión de pensionados del hospital San Vicente que se encuentra cerrada Pero desconocía del caso No, no tenía conocimiento, pues ahora que usted me lo comenta Pero no tenía conocimiento ni tengo pues quejas aún todavía de este cierre de esta sesión del hospital La jefe del Ministerio Público aseguró que la comunidad sigue denunciando por el maltrato Por parte de los vigilantes de seguridad del hospital San Vicente de Arauca Esa es otra queja también que hemos tenido Yo en algunas oportunidades le he hecho un llamado pues a los directivos del hospital San Vicente En el tema pues de la atención a la vigilancia De ser un poquito más cordiales, Carlos, más amables al momento de Pues de que las personas van allí, siempre van con una falencia Yo siempre les he dicho aquí no venimos de visita Uno va pues a alguna dolencia que tiene o al acompañamiento a algún familiar Entonces hacer un poco medianamente este acompañamiento, esta visita al hospital Que sea un poco más agradable La funcionaria también atendió el caso de la mujer que se encadenó en la EPSM y más Y al final se llegó a un acuerdo Así es, el caso de la señora Cecilia pues por medio de ustedes Ayer en la tarde me di cuenta de esa noticia No tenía conocimiento de ella Porque pues ellos aquí no nos habían entablado a nosotros ninguna queja Me acerqué hasta el sitio de donde la señora se encontraba amarrada Pues ayer el día, la tarde de ayer en Arauca pues fue un fuerte aguacero Y cuando llegué pues aún estaba lloviendo La señora padece de un asma y tiene pues unas complicaciones pulmonares Y pues ese clima no le favorecía a ella estar allí Hablé con ella, dialogué un ratito con ella Y pues hicimos un acuerdo de una reunión el día de hoy En horas de la mañana se llevó a cabo en la oficina de Medimás Nos acompañó la Defensoría del Pueblo Nos acompañó la Coordinadora de Medimás Y una funcionaria de la UAESA La personera del municipio de Arauca invitó a la comunidad para que se acerquen Y denuncien ante la personería municipal de Arauca